Hola curiosas y curiosos de la historia. Está claro que en la actualidad no identificamos la expresión el sueño americano con dormir en un motel de la ruta 66. No, nada de eso. La identificamos más bien con el éxito individual y con la posibilidad que tiene cualquier inmigrante que llega a Estados Unidos a triunfar. Y ya me permitiréis que use otra expresión, montarse en el dólar. Aunque según Sarah Shawwell, que es profesora de literatura americana en la Universidad de Londres, la realidad es que el significado de esa expresión, el sueño americano, fue evolucionando con el tiempo. No fue siempre igual. En el 1900, por ejemplo, era sinónimo de justicia e igualdad económica. Pero con la llegada de la Primera Guerra Mundial, se convirtió como en un anhelo de democracia internacional. Y en el periodo de entreguerras, ya tenía que ver con el enriquecimiento personal. Hasta eso sí, la Gran Depresión, que lo tiñó de justicia social. Y si avanzamos en el tiempo, en la Segunda Guerra Mundial, lo convirtió en democracia liberal. Y la posguerra le dio un giro capitalista. Y así ha seguido hasta nuestros días. Pero bueno, como ya sabes que a mí me gusta tirar del hilo y ver hasta dónde me lleva, al hacerlo me topé con la figura de Francisco Roldán Jiménez, el primero que puso en práctica esto del sueño americano allá por el siglo XV. Y de él y su historia hablaremos hoy. Pero antes, si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, debes suscribirte y darle a la campanita. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? ¡Acompáñame! INTRO Creo que es claro que la mejor descripción de nuestro protagonista de hoy, la hace el maestro Juan Eslava Galán, en su obra Enciclopedia Eslava. Eslava Galán nos dice sobre Roldán lo siguiente. Natural de Torredonjimeno, en la provincia de Jaén, fue el primer revolucionario del cono sur, primer golpista, primer impulsor del sueño americano, primer defensor del estado de bienestar, primer gángster, primer propagador del amor libre y primer quién sabe cuántas cosas más. Y así era Francisco Roldán Jiménez, todo un personaje. Y aunque parece que formó parte del contingente que tomó Granada en 1492, su gran aventura comenzó un año más tarde, en el segundo viaje de Colón, al continente americano, que se realizó entre 1493 y 1496. Y así, la motivación de descubrir nuevos territorios para la gloria de la patria y la evangelización de los indígenas quedaba para otros. Para él no, él solo quería su parte del pastel. Y por eso se atrevió y aventuró a cruzar el charco en busca de la tierra donde, y cito, ataban a los perros con longanizas, tenían el oro por castigo y las mujeres eran hermosas y complacientes. Pero las primeras noticias que tuvieron nada más llegar a la española, no fueron muy halagüeñas. Ya que el fuerte Navidad, que es el asentamiento que Cristóbal Colón y sus hombres habían construido con los restos del navío Santa María, había sido incendiado y sus ocupantes ejecutados. Pero aún y con esas previsiones, Colón decidió fundar un segundo asentamiento, que estaba un poquito más al este, al que llamaría La Isabela. Para Francisco Roldán, esto significó a la postre, que tendría que aparcar el asuntillo del oro y ponerse así a trabajar. Y, aunque decepcionado, decidió darse una segunda oportunidad y ponerse las pilas con el curro, sobre todo cuando el almirante estaba cerca y le vigilaba. Vamos, que hacía eso de cerrar la ventanilla del solitario para volver al Excel cuando el jefe pasaba por detrás. Y como también sabía moverse entre bastidores, cuando Colón mandaba al alcalde de La Isabela a España para reclamar las pagas que se debían a los marineros y el envío de provisiones, lo nombró alcalde de la colonia. Y más tarde, fue también el alcalde mayor de toda la isla La Española. Por cierto, la isla La Española es una isla del Mar Caribe, que acoge actualmente a dos estados soberanos, la República Dominicana y Haití. Está situada entre las islas de Cuba y Jamaica al oeste y la de Puerto Rico al este. Y que, ojo, fue el primer territorio castellano en el Nuevo Mundo, tras ser descubierto por Cristóbal Colón en su primer viaje en 1492. Pues bien, pasó poco tiempo hasta que, por su nueva posición y su camaradería con el resto de colonos, Francisco Roldán se convirtió en una especie de defensor de los que venían a pegar el pelotazo y seguían sin tierras ni oro. Así que, todos le hacían llegar sus quejas, sus miserias y, sobre todo, las injusticias y arbitrariedades que recibían por parte de los hermanos Colón. Primero Cristóbal, y cuando en 1496 este regresó a España, también lo hizo Bartolomé. Así que, en 1497 estaba un poco harto de todo y se vio la manta a la cabeza, se puso al frente de 70 descontentos y maldiciendo a Bartolomé al grito de Viva el Rey, por aquello de dejar claro que nada tenían que ver y que no iban en contra de la corona para nada, tomaron las armas y se echaron al monte. Bueno, en este caso a la selva, pero como las noches a la intemperie por aquella zona, por aquellos lares son bastante duras, Roldán decidió hacer algo diferente, ya que decidió unir a su causa, por las buenas o por las malas, a varios caciques locales de la provincia de Jaraguá, que, amablemente, y ojo a las comillas, les proporcionaron comida y cobijo, pero también servidumbre. En lugar, la provincia de Jaraguá no se eligió al azar, ya que, según el cronista Hernando Colón, esa zona tenía fama de rica, poblada y de ser las mujeres de allí, más hermosas, y de trato más agradable que en otra parte. Por lo tanto, curiosos, ya veis que el sueño americano, poco a poco, fue tomando forma. Y la verdad, supo vender su causa, para que más descontentos se sumasen a la revuelta. Y subido a lo alto de una colina, les gritaba lo siguiente. En lugar de azadones, manejaréis tetas. En vez de trabajos, cansancio y vigilias, tendréis placeres, abundancia y reposo. Según Bartolomé de las Casas, iban junto con indios, que llevaban unas hojas grandes de árboles, para hacerles sombra. Y otros, unas alas de ánsar, para abanicarles, seguidos de una recua de indios, cargados como asnos. En 1498, cuando Cristóbal Colón regresó a la isla, en su tercer viaje y vio todo el percal, y flipó bastante, descartó emplear la fuerza, porque no tenía suficientes hombres para hacerles frente. Y es que nadie podía mejorar la oferta de Roldán, y muchos hombres decidieron dejar el azadón, para unirse al gurú del sueño americano. Así que no le quedó más remedio que pactar con ellos. Ojo, un pacto muy favorable para los rebeldes. Amnistía general, reparto de tierras y volver a nombrar a Roldán, alcalde mayor de toda la isla. Y a pesar del acuerdo, ni Colón ni Roldán se podían ver. Pero hicieron tripas corazón por sus intereses, y mantuvieron su alianza frente a otros intentos de rebelión, sobre todo Roldán por un lado, para mantener su sueño americano, y Colón por la gloria eterna. Pero ya fuese por gusto o por obligación, Roldán tuvo que regresar a Castilla. Y de camino, en julio de 1502, un huracán sorprendió a la flotilla del Tornaviaje, y hundió unos 20 navíos, con más de 500 personas en su interior. Murieron todos. Punto final. Y Bartolomé de las Casas finalizó su narración con un Allí se ahogó Francisco Roldán y otros, que fueron sus secuaces, rebalándose y que a las gentes de esta isla tanto vejaron y fatigaron. Aunque bueno, sin tanta literatura de por medio, estoy seguro que los indígenas de Jaraguá debieron pensar aquello de tanta paz lleves, como descanso dejes. Majo, hasta luego. Bye bye. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido esta historia? ¿Te ha gustado? Ponmelo en los comentarios, los leo todos. Y nada, a parte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, debes mirar sin falta este vídeo aquí, que es brutal. Y si no eres suscriptor, si no lo eres, pues darle ya a este botoncito. Y estos dos botones son otros canales míos, que quiero que entres, los mires, los veas y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.